Bueno, ahora estamos con uno de los referentes, una vez más, del conjunto del Cuyo Deportivo Usanada. Otro año más, el segundo, su segunda temporada, pero ya es uno de los pilares fundamentales. Con Daniel Pérez Catañera, Dani Muni, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, bien. Bueno, Dani, tres puntos. El equipo arranca en casa con tres puntos después de la derrota el otro día en el inicio en el campo de la luca. ¿Satisfecho con el resultado? Aunque quizás en el juego muchas cosas por mejorar. Sí, a ver, yo creo que jugamos bastante hoy. Yo creo que hoy sí. Yo creo que si la mete Jorge primero, después la mete Brian ahí. A ver, estamos hablando también de si la mete, cambia el partido, ¿no? Pero sí, es verdad que no estuvimos fluidos en la primera parte. Yo creo que los primeros 30 minutos, los primeros 40 minutos estuvimos bien. Ya después ellos empezaron un poquito a dominar. Y nada, en la segunda parte yo creo que es lo que se esperaba, ¿no? Ellos yendo arriba, ellos buscando el gol, obviamente. Nosotros esperando una contra, que llegamos, pero bueno, no pudimos y al final subimos un poco, la verdad. Pero bueno, lo que importa son los tres puntos y, sí, muchas cosas por mejorar, que son los buenos. Sí, porque ha sido una pretemporada, Dani, bastante irregular con los resultados, ¿no? Jugadores que han llegado nuevos, otros que han salido importantes. Aún así hay una plantilla confesionada muy ilusionante. Y con un claro objetivo, que es hacer una temporada, pues no vamos a decir que Luzaná sea un equipo de los aspirantes para estar arriba, pero sí para no pasar por apuros. Sí, a ver, lo del tema de que sí, que lo llevo escuchando desde que empezamos la pretemporada. Que tenemos un equipazo, que sí, pero el fútbol no va por nombre. Y esto es tercera. Exacto, esto es tercera, a la mira a la ruta del otro día, balón parado, gol, se nos meten atrás, después a la contra, pues nos meten el segundo. Esto es tercera, esto es un mundo, yo creo que hay equipos de más nombre que nosotros. Nosotros somos un recién ascendido, al fin y al cabo, y sí, ¿por qué no también? Mirar para abajo yo creo que es un poco de medio, por así decirlo, ¿no? Yo creo que tenemos que ganar, hacer nuestro fútbol y ya el fútbol nos pondrá donde nos tenga que poner. O sufrimos, o vamos para arriba, o donde sea, pero tenemos que trabajar y seguir como estamos haciendo, que lo estamos haciendo muy bien. Dale, próxima jornada, tercera jornada, primero de los derbis del municipio, vais al campo del Marín, un partido muy importante, aunque sea la tercera jornada, no es un partido trascendental, pero sí es importante ir allí e intentar sumar, porque ya sabemos lo difícil que es puntuar en el Antonio Domínguez. Sí, totalmente, totalmente. Yo creo que llevo unos para años, uno tercero, yo creo que todavía no ha ganado ahí, es un campo muy difícil, con un muy buen equipo, Marín, a mí es una de las grandes plantillas de la Liga, para mí nombres y yo creo que porque hemos jugado con el Cristino, la verdad es que tiene una filosofía muy buena. Y sí, vamos a ir nosotros abajo y vamos a intentar ganar, a proponer y hacer nuestro fútbol, y bueno, vamos a buscar otros puntos, no solo al Antonio Domínguez, sino donde vayamos, vamos a intentar buscar otros puntos. Dani, nada, muchísimas gracias, buen fin de semana y mucha suerte en ese próximo partido. Muchas gracias, chao.